Vamos a poner ahora las viñetas personalizadas, veis como aparecen, por ejemplo aquí, en el documento y aquí las pondremos después porque van a formar parte de la tabla. Así que vamos a volver al documento, vamos a seleccionar, vamos a viñetas y le vamos a decir definir una nueva viñeta, vamos a decirle que es una imagen y vamos a buscar donde está la imagen que queremos utilizar como viñeta. Seleccionamos la que se llama icono, le damos a insertar y aceptamos y ya la tendríamos. Si nos acercamos, a ver, no se nos ha aplicado, vamos a verlo de nuevo, ahora sí. Vamos a continuar ahora poniendo aquí una tabla para colocar la imagen y el texto. Si vemos el ejemplo, vamos a ir a esta página, aquí tendremos este texto y aquí dentro de una forma el texto que nos dice el consejo y la imagen. Como digo, vamos a insertar primero una tabla, vamos a ir a insertar una tabla de una fila por dos columnas. Entonces, en la primera columna vamos a coger el texto hasta aquí, voy a cortarlo y lo voy a pegar, control V. Le voy a quitar que no tenga ningún tipo de viñeta y vamos a trabajarlo. Este texto general, vamos a decirle que vaya un poquito más para acá, por ejemplo hasta aquí. y esta parte, también un poquito más para acá. Esta primera línea, vamos a darle... Vamos a seleccionarla, le vamos a dar aquí, aumentar sangría. Pero vamos a cogerla, esta sola, para que la aumente. ¿Cómo se aumenta todo? Se aumenta todo porque aumenta todo el párrafo. Vamos a decirle que sea texto general y así ya lo toma porque había perdido el estilo. Bien, vamos a ponerlo que ocupe la misma línea que la parte de arriba. Así que vamos a seleccionar la tabla y vamos a llevarla hasta aquí. Y esta, vamos a subirla un poquito y ahí nos podría valer. Vamos a insertar una imagen que va a ser esta, vamos a ponerle en ajustar texto que sea transparente y vamos a hacerla más pequeña. Por ejemplo, que sea este tamaño. Y vamos a insertar también. insertar una forma y la forma va a ser esta de aquí. Pincho y arrastro y voy a hacerla un poquito mayor y veis que queda esta parte aquí abajo y yo quiero que indique que sale de aquí. Por lo tanto, selecciono este cuadro amarillo lo voy moviendo hasta que llego a esta posición. Vamos a hacerlo un poquito mayor. Hemos cogido el cuadro vamos a coger el cuadro igual que en el ejemplo insertar una forma vamos a coger este que es el redondeado que queda mejor pero funciona de la misma manera. ¿Veis? Lo cojo lo pongo ahí y ahora el texto que tengo aquí lo corto y lo pego dentro. Voy a borrar esto que simplemente es para indicaros que eso va dentro de este cuadro y voy a ponerle que sea de color bueno, voy a cambiar primero el color de la forma voy a ponerle mejor aquí el relleno que sea este rojo que no tenga contorno y el texto que sea de color blanco ahí está vamos a poner aquí arriba vamos a darle un intro y arriba vamos a poner consejo bien pues vamos a coger y este estilo que no tiene la sangría vamos a venir aquí vamos a crear un nuevo estilo que sea igual simplemente voy a decir que es el de consejo y en formato le voy a decir que en el párrafo no tenga la primera línea acepto acepto y ya lo dejo ahí veis entonces nos queda igual vamos a hacerlo un pelín más pequeño y de aquí también ahí y para que no se vea esta tabla voy a seleccionarla nos vamos a venir aquí a diseño y en diseño le voy a decir que no tenga borde veis lo pincho aquí o simplemente si nos venimos aquí en estilos de borde perdón en borde le decimos que no tenga borde y ya tendríamos nuestra tabla sin borde es decir que la podemos hacer o bien manual pinchando aquí o de forma automática en esta otra parte vamos a continuar con lo siguiente y es que vamos a poner aquí abajo una imagen así que le vamos a dar a insertar una imagen que va a ser esta vamos a darle transparente voy a llevarla aquí y la posición que sea al final de la página bien vamos a continuar y voy a colocar este texto también dentro de una tabla que es este de aquí aquí vamos a utilizar una tabla de una dos tres y cuatro filas por dos columnas así que me pongo aquí inserto una tabla de una dos tres cuatro por dos columnas voy a borrar esto que es algo indicativo y aquí inserto la imagen que voy a utilizar la imagen primera es esta aquí inserto la otra imagen que es esta otra el texto lo corto y lo pego aquí lo corto y lo pego aquí y aquí voy a coger esas dos columnas y voy a venir aquí a presentación y voy a darle a combinar celdas porque voy a poner una imagen insertar una imagen que va a ocupar toda esa parte y el texto veis también va a ocupar esas dos columnas por lo tanto lo selecciono vengo aquí a presentación y combino las celdas y en esta parte cojo corto y lo pego vamos a ir vamos a ir modificando vamos a ver cómo queda bien estas dos le vamos a poner que tampoco tenga vamos a ver lo selecciono y le vamos a decir y le vamos a decir también en texto general vamos a darle a modificar que en párrafo tampoco tenga la primera línea acepto acepto y ya no lo tengo bueno veis que se modifica para todo entonces lo que es mejor es coger y en lugar de hacer eso coger y crear otro vamos a ponerle que nos cree otro bueno podemos utilizar el de consejo como se utiliza que hemos creado antes que lo hemos hecho con las mismas características de texto general pero que no tenía vamos a modificar me he dado cuenta de que no le he puesto la O ahí pero que que no tenía el espaciado así que lo seleccionamos le damos a consejo a ver qué es lo que ocurre vamos a modificar vamos a ver lo que ocurre por aquí en párrafo ninguno múltiple aceptamos y se nos va pero se nos va simplemente por una cosa no es que se nos vaya el texto es que aquí voy a sacarlo voy a sacarlo aquí el texto es de color blanco por lo tanto lo que podemos hacer es coger botón derecho y o lo modificamos o lo que hacemos es crear uno nuevo para esta parte vamos a volver y le vamos a decir que nos cree uno nuevo que sea tabla y aquí podemos hacerlo a través de estilos o podemos directamente seleccionarlo venirnos venirnos aquí a párrafo y decirlo que no tenga ninguno y además que el texto sea de color negro ¿veis? de esta manera quizás sea más sencilla que andar creando nuevos estilos la tabla la vamos a coger y en diseño le vamos a decir que no tenga ningún borde vamos a ver y es que aquí tenemos un pie de página pues vamos a venir vamos a modificar un poco porque las imágenes son un pelín más pequeñas vamos a modificarlas aquí ese tamaño y a este otro tamaño a ver queda tres líneas y a tres líneas y aquí a dos muy bien pues vamos a coger el texto vamos a cortarlo vamos a venir a buscar aquí ahí vamos a coger y nos vamos a venir a insertar una en referencias una nota insertar nota al final si le damos insertar nota al final ¿qué es lo que hace? nos lo inserta al final del documento si le damos insertar nota al pie nos lo inserta en ese mismo en esa misma página es importante conocer la diferencia entre uno y otro ¿veis que nos lo tira a la siguiente página? también tenemos que seleccionarlo y decirle que este va a usar el estilo de pie de página vamos a hacer un pelín más pequeña la foto o más que más pequeña vamos a coger y recortarla un pelín le vamos a recortar y ya la tendríamos vamos a borrar esto que no nos hace falta y vamos a continuar esta no haría falta ponerla en una tabla aunque la podríamos hacer pero no la vamos a hacer y nos vamos a ir a esta parte de aquí que es la última tabla que vamos a utilizar en esta tabla que vamos a hacer dos columnas y una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once columnas así que vamos a venir aquí insertar una tabla vamos a decirle insertar tabla número de columnas dos número de filas once control x la ponemos aquí la reflex también la pegamos aquí vamos a ir colocando el texto en su lugar correspondiente lo vamos pegando lo corto lo pego aquí lo mismo con este otro vamos con esta última parte esta otra bien bueno veis que nos sobra una columna y es que he empezado a ponerla antes y esta la había dejado para la imagen pero no pasa nada vamos a realizar lo siguiente veis vamos a colocar la imagen a continuación vamos a poner el encabezado y luego vamos a poner una viñeta a cada una así que aquí veis es en rojo negrita pues vamos a ponernos aquí vamos a seleccionar las dos nos vamos a ir que sea negrita que sea de color rojo oscuro y además le vamos a poner que tenga aquí en diseño un borde inferior voy a sacar el borde de sombreado le voy a decir que sea por debajo color rojo oscuro y le vamos a poner por ejemplo de dos un cuarto aceptamos y ya lo tendríamos aquí que sea también en rojo y ya estaría veis simplemente vamos a cambiarle también que sea la este centrado y vamos a insertarle la imagen insertar una imagen y la imagen hemos dicho que es la compacta por lo tanto esta de aquí vamos a ponerle que sea transparente y vamos a bajarle el tamaño por ejemplo ahí vamos a darle aquí un intro y esto lo vamos a subir un poquito arriba en lugar de transparente vamos a ponerle que esté así por ejemplo ahí nos puede valer veis pues vamos a hacer lo mismo aquí insertar una imagen insertamos la cámara reflex y vamos a ponerle el tamaño correspondiente quizá un pelín más grande y que esté arriba y abajo y vamos a ponerle un intro para que esté más separado un pelín más grande y ahí bien pues vamos a seleccionar la tabla en cuestión y le vamos a decir en diseño que no tenga ningún tipo de borde solamente vamos a coger a ver que por aquí parece que se haya descuadrado algo sí vamos a darle un intro más aquí para que esté en la misma posición y está un pelín más grande ahí bien seleccionamos ningún tipo de borde simplemente que tenga esta de aquí así que venimos aquí y le decimos que tenga un borde a ver que vea el borde inferior borde inferior vamos a seleccionar todo esto y le vamos a decir en inicio que tenga una viñeta la viñeta personalizada y además vamos a jugar un poquito vamos a venirnos aquí a presentación con con el alto que van a tener veis se nos ha olvidado esta parte de aquí vamos a decirle inicio la viñeta personalizada aquí lo tenemos en esta página como luego tenemos que poner imágenes no pasa nada pero vamos a ponerle que tengan el mismo alto aquí le hemos puesto 0,8 pues estas dos que también tengan el mismo 0,8 bien pues en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es terminar de poner las imágenes y trabajar con el encabezado y poner la tabla de contenido